¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de Madrid? Yo creo que esta es una palabra fundamental en este caso, el arte acompaña, el arte cobija y el arte nos permite un momento de reflexión y por qué no un momento de tranquilidad en lo que obviamente es un trance difícil. La gente que viene a un hospital viene por alguna situación compleja y el arte nos acompaña. Toda nuestra comunidad hospitalaria, este mural puntualmente va a quedar grabado en el corazón de este grupo de gestión con toda seguridad. Hay dos razones, la primera porque fue una sorpresa, una grata sorpresa, por la historia que tiene lo que representa el mural y por lo bonito que quedó. Segundo porque nos ha permitido integrarnos en un grupo de trabajo para elegir el mejor lugar y por supuesto porque quedó hermoso. Además no hay autoridad de este tipo de instituciones que se sienta honrado con la visita de sus superiores. Así que básicamente eso, es un muy buen regalo en un muy buen momento y que por supuesto va a quedar grabado en nuestro corazón por toda la vida. Gracias.